Amigos de YouTube, estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Ya no creo que quede mucho por la historia. Vamos a completar la secuencia 7. Estamos en Nassau. Un hombre a quien creo poder confiar mis ideas. Fe, Charles. Sobreviviremos a esto con nuestro orgullo intacto. Eso sí que es tener confianza. ¿Tienes un plan que quieras compartir? Nassau es historia, eso está claro. Yo digo que nos larguemos esta noche y nos reunamos en mi guarida. Me gusta. ¿Qué idea tienes? Los británicos han desembarcado sus suministros. Si les virlamos pólvora y alquitrán, haremos un brulote y lo enviaremos directo al bloqueo para volarlo en mil pedazos. Bien. Usaremos la nave de Rackham. No es un buen capitán. Mi conciencia está tranquila. Bien. Tú encárgate de la pólvora y yo haré lo propio con el alquitrán. Bueno, pues vamos a la obra. Vamos a robar esos cuatro barriles de pólvora que nos piden. Están marcados en el mapa. Aquí mismo en la isla de Nassau. Recluta a la tripulación. Recluta a los marineros para tu mayor número de tripulantes. Ah, esto lo estoy pagando. Bueno, va. Confirmamos. Reclutamos tripulación. Ah, sí. Es la barrita de arriba a la izquierda, es verdad. Pues bueno, ya está. Vamos a continuar. Eso. Ahí. Vamos primero por ese. A ver si lo conseguimos fácil. Vista de águila. Ahí hay dos. ¿Y dónde están los barriles? Esta parte de la isla no la tengo todavía. Contemplada. Vamos a subir al atalaya. O sea, no están localizados los sitios. Y estoy llamando demasiada atención a Eduard. Corre, 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 corre. Esto está plagado de soldados. Fuera. Los fusileros aquí. No tengo dardos. Qué lástima. Y hay otro detrás, encima, contemplando. La ha liado mucho. Bueno, bueno. A mí me quedan dos. Mira por mí. Si me quedo parado, me van a disparar. Aquí sí. Ven tú, ven tú. Se animó a otro más. Salían tres. Círculos. Ahora solo me queda este. Eso es. Fuera. Aquí he escondido para que no te encuentre el cadáver. No, este me va a costar, ¿eh? Ahora ya no. Ya está. Ya ha roto su defensa. Ya cae. Voy a ver qué tienes. Doce reales. Bombas de humo. Dardo narcótico. Bien, bien. Eso que me interesa a mí, el dardo. Vamos a ver. Ahí hay otro al final. El barril está ahí. Que me ve. Fuera. Y ahora él. Barril. Lo estamos cogiendo. No, tío. Me he quedado en una línea y... Tienes que ser anónimo para... Joder. Puñetero, tío. Este... Venga, fuera. ¿Y qué llevas? ¿Ocho reales solo? Vaya tela. En Tereden es un cargamos superior al de antes. ¿Qué ha pasado? Ahora ya lo tengo. Me dice, ahora no me va a sumar el barril. Digo, esto no. Vamos a por otro. Encuentro el portador de la llave. Vamos a ver. Por aquí. Estos dos. No me ven, no me ven, no me ven. Vale. Vale. Si adoran la zona, se acelerará el almacén. Vale. Vamos aquí arriba. Vamos a poner un segundo barril. Esto va a estar jodido, ¿no? No, mira. Ahí hay un sitio que va a pasar. Un tablero. Vale. Ese me ha visto y viene hacia aquí. Y el otro se queda hablando solo. Se escucha a nadie. Hay uno de paseo y hay tres. Vaya, vaya. Como está el tema. Bueno, me ha visto. Este tengo que pelear a la fuerza. Mientras no se enteren en el resto. Que estoy peleando. Ya va bien. Arriba habrá un fusilero. Darto. Dormir al de encima de la torre. Y el este también. Ahora tengo que darme prisa. Eliminarlos. Esto no se sube. Tal cual, ¿no? No hay escalera ni nada. Venga. Eduard. Se va a despertar en la arriba, tío. Ay, no se saca de ahí. Ok. Es que no. Está aquí, está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Ahí va. Ahí va. Hola. Suerte has tenido, tío. De caerte aquí. Buena suerte. Total, por lo que te ha servido. Vamos a sincronizar esta atalaya. Ya puestos, ¿no? Este palo parece que no es. Que es más arriba. Sí, ahí está la aguila. Es ahí. A ver. Baja con cuidado. No. No. Estabas bien antes. Ahora sí. Baja. Eso es. Y sincronizamos. Sincronizamos. Salto de fe. Y ojito con ese. Que viene hacia aquí. ¿Me escucho o qué? No. Ese no me escucha. Lleva el sombrero tan... Tan apretado a las orejas que no se entera. Fuera. A ver. Joder. De esto nos acaban. Si sirvo va a venir uno o dos. No. Dardo para ese. Y este va a caer. Hostia. Mala cagada. Menos mal. Eso es. Tú no te levantas ya de la siesta. Ni de coña. Vamos. Vamos a pillar el siguiente barril de pólvora. Venga. Llévatelo. Eso es. Me quedan dos más. Fechos reales solo tenía el tío este. Hombre de un cofre. Pues ya ha puesto. Para mí. Vamos a por el siguiente barril. No entiendo por qué están los barriles. Desperdigados por la ciudad. ¿Verdad? Por la isla. Y bueno. Ahí está. A 45 metros. Venga. Fuerza. Vamos a poner el tercer barril. Aquí están estos dos hombres. Me parece que lo de arriba está por ahí abajo. ¿Qué pasa? Pues nada. Aquí esta gente cae. Aquí abajo. Vamos. Tiene una granada aquel. Tiene una granada aquel. Eso es. Eso es. Tercer barril. Eso. Falta uno. Y ojo. Que me pueden estar esperando. Vale. Vale. Ya tengo vida. Y no pasa nada aquí. Tío. Eso es. Vamos a ver el cuarto. Barril. No sin antes ver lo que lleva esta gente. Y el cofre este. Bueno. Estos como están juntos será fácil. Supongo. Sí. Aquel me ha visto. Aquel me ha visto. El chivato. Ahí viene. O no. Se ha quedado mirando los cuerpos de los compañeros. No quiere venir. Pues iré yo, ¿no? Estaba ahí esperándome. El tío. Malnacido. Vamos, ahí está el cuarto barril. El último. Último, último. 40 metros. Vista de águila. Hay un montón de puntos rojos. Vamos a ver. Y ese bebé. Ven aquí. Vamos. Uf, hay muchos soldados aquí, ¿eh? Bueno, este va a caer. El resto ninguno se da cuenta. Cosa difícil, la verdad. Ahí está la pólvora. Hostia, me está viendo ese. Uf. Mal rollo. Está a punto de tener la pólvora. Para mí. Ven aquí, ven aquí. Me has jodido el tema, tío. Está a punto de robarla sin que os enteréis. Y has tenido que meterte en medio. Ahora sí, avanzamos. Ahora sí, avanzamos. A ver que venga la pareja esa. A ver qué hacen. Si pasean solo... O molestando realmente. No, estos no hacen caso. Coge otro camino. Vale, ahora es el momento. Ir despacito. Dar que no te vean. Y robar la pólvora. Tenga la pólvora, ya hago lo que quiero. Es el anónimo. Ya me ha visto otro. Es que la madre los trajo. Están en agua y siempre, eh. Otro fuera. Creo que me dé tiempo ya a coger la bólvora. Vuelve otra vez la pareja esta. Bueno, vamos a intentar algo en silbido, pero nos parece que el silbido de Eduard es muy bajo. No se entera. Venga, ahora. Si no me da suerte. Bien, por fin. Misión completa de recuerdos. La trama de la pólvora. Vamos a continuar un poquito más en este capítulo. Vamos a ver si rompemos el bloqueo de los ingleses que nos han hecho en la isla de Nassau. Y pidiendo que salgan nuestros barcos pirata. Alta mar. Aquí está. Comodoro eliminado. Vamos a matar al... ...ingles que está... ...comodoro eliminado. ...este bloqueo. Teniente. Chs. Señor. El comodoro teme una revuelta. Nos ha ordenado hundir los malditos barcos piratas anclados en ese puerto. Esta noche. Contra el deseo del gobernador. Es una orden directa, soldado. Tomarás posesión del galeón anclado. Y esperarás órdenes del comodoro. ¿Está claro? Sí, señor. Cabrón artero. Alguien debería degollar el comodoro antes de que dé esa orden. ¿Eso crees? Está hecho. Y no nos quedaremos parados. Bien, yo lo mataré. Habéis perdido el juicio. No participaré en el asesinato del comodoro. Es un hombre del rey. Al menos no lo ha matado, ¿no? No podemos arriesgarnos. Vete. Te estaré esperando. Pues venga, Eduard. Vamos a matar al comodoro. Sí, a las guardias. Primero de todo. Ahí están. Vamos a contratar a estas señoritas que me acompañan. Y si vamos a avanzar por aquí. Porque están todos los soldados. Ey, ey, ey. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Ahora lo he enterado. Tenemos información para el comodoro. Un asunto urgente. Bueno, lo dejan pasar. Nosotros vamos a avanzar por aquí. Voy a perderlos. Cinco segundos. Tuve que verlos. Ahí está. Ya puedo seguir. Vale, perdonad, señoritas. Estaba teniendo unos asuntos. Venga, distraerme a esos, por favor. Es que alguien me ha visto, creo. Aquel, aquel me ha visto. Me está viendo, me está viendo. Vale, ahora tengo contacto visual con los guardias. Bueno, con un guardia, el otro no sé dónde está. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Áhá. Ajá. Ahá. Bueno, vamos a ver si se termina ya esto de seguirlos Siendo un poco peñazo Voy por la parte de arriba Ese me ha visto Este fuera Pero hay uno que me ha visto ahí Se me van, se me van No Eduard Me ha reseteado el reloj Pero este tío me está poniendo problemas aquí A lo del barranco No puede liar mucho Ah, está ahí, está contra la piedra Ahí, ahí Wow, machacaísimo Vamos, corre Eduard Eduard Que se nos van Ahí están los Los dos No va a ordenar nada el comodoro Directamente Vamos a descender a la playa Voy a ir hacia abajo Ahora que no me dé a nadie aquí Estando rodeado Este va a caer, pobre Fuera Avanzamos por aquí Y se me da un poco Vamos Hay que ir hacia allí No tengo tiempo para matarlo Tengo que reducir distancia con ellos Y ahora supongo que escucha la conversación Si no me equivoco Mata al comodoro Chamberlain Está en el barco, ¿veis? Marca el barco ¿Por qué no nos venía al barco directamente desde el principio? Bueno, vamos a intentar llegar ahí Un poco de sigilo Y si no la liamos parda Ahí vamos a por todos ellos Han puesto el barco Para que llegue justo directamente a él Así que aprovechar este barco hundido Y saltar Eso es Ya me ha visto Ya me han visto Creo que el comodoro no puede huir de ahí Bueno, podría Pero no No encontraré todavía ningún enemigo Que salte del barco Y se vaya del barco Se van a correr Dentro de él Vamos a ver Cómo bajamos bien aquí Porque se vieron una cosa Pero bajar Y haz otra Si lo mato Desde ese fuera Desde aquí no podré matarlo, ¿verdad? Vamos a probar la pistola A ver si va bien Tengo 10 disparos más No, ahí abajo no llega No tiene alcance Bueno, pues bajamos ¿Por dónde bajamos? Por aquí Venga, vamos Equipamos bombas de humo Por si acaso Siempre va bien Tenerlas ahí Comodoro ¿Dónde estás? ¿Ahora qué hará? Mandan todos los soldados antes Uf, uf Mientras vengan de uno en uno Aún bien Venga, vamos Por él Ahí está Ya se la quedas tú, ¿eh? El gobernador nos ha dado su perdón Comodoro ¿Es que la palabra de un hombre Ya no significa nada? ¿Acaso la sífilis te nubla el cerebro? ¿A qué tanto encono Para proteger esta miseria? Sois parásitos Que se alimentan Del trabajo de los honrados En eso me parezco mucho Al rey Jorge No eres más que un campesino Puede que tomes mi vida Pero eso no hará Que la tuya mejore ¿Sigues hablando Por algún motivo? Si no fuera por eso Idiota Del gobernador Rogers Os habría colgado De vuestros propios Mástiles Ratas A todos Uno menos Misión completada Recuerdo 3 Comodoro eliminado Si habéis Like Suscribiros Espero que os estéis gustando La serie Espero que me acompañéis Hasta el final De ya Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.